Ordenes de emergencia, señora. Su televisor es peligroso. No deje que nadie lo encienda. Lo siento, señora. Su televisor es peligroso. No deje que nadie lo encienda. Si necesita ayuda, llame a estos números. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Usted es de la prensa. ¿Qué pasa? ¿Qué sabe de esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de esto? 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 La de ser séptimo, la de ser séptimo. Mañana es luna llena, Nazareno, y rondarás los campos hecho lobo. ¡Que venga ahora! Si llega a aparecer, lo parto de un machetazo. ¡Está ahí! ¡Ah! ¡No! En las películas Explotation, son aquellas donde la parte artística que tiene toda película baja su mínima expresión y la parte comercial a su máxima expresión, cosa que no significa que la parte artística no sea importante, simplemente que es más sincera en que está hecha para ganar dinero. ¡Hola, Manolo! ¡Hola, Manolo! Manolo, Manolo, Manolo y todas las películas. ¡Ya fui Manolo! ¿Desea tomar algo la señora? Sí, llévame un whisky al dormir. Sí, sí, cómo no. ¿Me permite que le diga una cosa? Hoy está hecha una reina. Está preciosa. Bueno, Manolo. Bueno, Manolo, vete a dormir. Hasta mañana. Hasta mañana. Tengo problemas porque, fíjate que la censura, para la época que era muy estricta, me ha hecho hincapié en ese muchacho medio atildado, medio amanejado y me cortaba, qué sé yo, me hicieron un montón de maldades. Armando Bo fue el hombre que quiso que ella hiciera de nudo porque venía de ver un cine donde nosotros estábamos con un atraso de antigüedad total en cuanto a cómo se filmaba Caico y las películas que se hacían en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, donde le pedían películas donde tuviera más sexo, más violencia. Tú me enseñaste a tirar. Ahora me gusta cazar. Pero no hay nada por aquí. Y con esa alma. ¿Qué vas a hacer? Pero basta. Estoy cansada de estar posando. Ahora quiero amor. Amor. La suya. Aquí está. Mira qué hermosa. Sanforditex X-47. Una droga de un sueño. Ya veo qué. Algo insospechado y maravilloso. Ya tendrían que haber aplastado al barbudo como a una cucaracha. Iván, ¿qué pasó? Ellos ganaron. No es posible. Imbécil, tendrías que haber ganado o haber vuelto hecho cadáver. Perdón. Paraceltus no perdona. Fuera de aquí. ¿Qué es esto, Roberto? Un poco de hierba. Te vendrá bien. Y un hombre que fumó marihuana. Ya no es un ser normal. A mí no me vengan con drogas, excitantes, etc. Quiero vida. Hombres potentes. Qué locura. Tienes todos los cables pelados. Este es donde había una cantidad enorme de cadáveres. Y todo se era adornado. Todas las momias de los monjes que habían muerto. Era una cosa muy... Con eso se empezó a hacer la trama de la película. Entonces, a Gustavo Girardi, que además le gustan mucho las ciencias ocultas y el exoterismo y todo lo demás. Empezó a crear la literaria línea esa y se fue desarrollando. Este se pensó que era una historia de brujas. Es decir, y un loco que dice que es descendiente del inquisidor, del último inquisidor de Lima, que trata de captar porque está perseguido todavía por las brujas y trata de localizarlas. Está loco, con un anudo y otro dos locos. Y manejado un poco por una doctora también con bastantes problemas. Entonces, se dedican a agarrar chicas y quemarlas y matarlas. La policía empieza a investigar cómo se puede localizar eso. Persecución de brujas y todo eso. Usted sabe. Las hacíamos sufrir. Pero... No puedo quizá repetir lo que me dijo una... Una actriz peruana que la tiramos a la hoguera ahí arriba. Yo subí a ver el huevo donde la habíamos atado ahí arriba un poste y me veía hacia abajo donde están preparando el agredito. Y pensó, aquí la vamos a echar a esta chica. Y era una chica jovencita de 20 y pico de años. Y la atamos y con ese coraje que hemos tenido más el cine siempre acá. Cámara, acción, dárguenla. Y entonces lo que él le dijo desde arriba, mientras se venía arriba de la hoguera, no me puedo contar acá. Pero me insultó. En varias generaciones para atrás. Se cortó. Cortamos, la rescatamos. Y arriba, casi en el fuego. Y después estaba muy contento. Por ejemplo, la de Carlos Hugo Christensen, Se muero antes de despertar. Es una película interesante. De psicópata, con un psicópata que es un poco como el hombre de la voz. Un sátiro que persigue el chico. Pero la película, más que ir hacia la figura del psicópata, explora los miedos infantiles, ¿no? Suspenso en la pantalla argentina. Un misterioso personaje de doble personalidad aterroriza a la ciudad con sus andanzas y promueve contra él las más enconadas persecuciones. Escenas de crudo realismo, filmadas con ritmo vivaz y sostenido, van llevando el desarrollo de la obra hasta su culminación espectacular. Figuras de amplia repercusión popular interpretan los principales papeles del vampiro negro que Argentina Sono Film agrega a las superproducciones de nuestro cine nacional. ¡Sino bizarro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!